¿Qué es el zoológico? O sea que es colombiana, como monos aulladores, monos cachudos, recibimos muchas loras, muchas tortugas, hay muchas iguanas también en estas situaciones. Hay diferentes razones por las que una especie es vulnerable al tráfico, hay especies que por ser muy comunes y fáciles de atrapar se vuelven especies muy traficadas como las tortugas y las iguanas. Pero también hay especies que son vulnerables porque son muy tiernas, porque la gente ve en ellas o un perro doméstico o un gato o un bebé en el caso de los primates. Son animales que crean un vínculo fuerte con las personas y que la gente busca como para darles amor como si fuera un animal doméstico. ¿Qué es el zoológico? Una vez que los veterinarios les dan el visto bueno, comienza el proceso de adaptación a su nuevo hábitat. Aquí llegan, se les hace todo un proceso, sobre todo si tienen compañeros en el hábitat, para que los compañeros los conozcan, se acerquen a ellos y cuando los liberemos en el hábitat, no se peleen y se lleven bien en su recinto. Eso es todo un proceso que depende no solo de la especie, sino también de las condiciones del individuo. A mí me gustaría invitar a todos los televidentes y a los visitantes del zoológico a que recuerden que los animales silvestres no son mascotas y que los pueden venir a conocer acá en el zoológico, donde les damos lo que ellos necesitan en vida silvestre y donde los cuidamos bien. Que no los puedan tener en la casa no quiere decir que no los puedan querer, simplemente acérquense al zoológico que aquí los pueden conocer.